El constitucionalista Gabriel Álvarez advierte de amenazas y riesgos en algunos términos que establece el borrador de estatutos de la coalición nacional. Analizando la propuesta que hay, nos damos cuenta de que esta coalición nacional tendría órganos cuyas competencias serían, entre otras, establecer los mecanismos para seleccionar candidatos de una alianza electoral que represente la coalición nacional y también aprobar la escritura pública de constitución de la alianza electoral que participa en las elecciones. Esas dos disposiciones, Marco, le confieren claramente una naturaleza partidaria, una naturaleza electoral, digamos, proselitista a esta coalición, independientemente de que sea solamente un documento político en este momento. Nuestra legislación no lo permite, Marco. La actual ley electoral se está trabajando en una propuesta de reformas electorales y las reformas electorales pueden incluir alguna disposición que permita a agrupaciones de ciudadanos de naturaleza no partidaria formar parte e integrar alianzas electorales. Pero mientras eso no se apruebe, un análisis jurídico riguroso tiene que partir de la realidad vigente, de la realidad jurídica vigente. Por lo tanto, de entrada hay que decir que no se puede integrar una alianza electoral de acuerdo con nuestra legislación vigente, más que por organizaciones de naturaleza partidaria. Recomienda reelaborar varios artículos del documento para evitar trabas jurídicas al momento de una futura y eventual inscripción de alianzas electorales. A ver, yo he conversado con dirigentes de la coalición nacional y les he dado mi opinión, me la han preguntado hoy, hoy anoche, me han preguntado si hay alguna salida. Le he dicho que por supuesto que hay salidas. Por ejemplo, reelaborar el artículo 3, numerales 13 y 14 de los estatutos, perfectamente. Si se reelaboran y no queda explícita una naturaleza manifiestamente electoral, o se licita y alianza electoral y de buscar casillas y candidaturas, yo no le veo ningún impedimento legal, sino todo lo contrario. Estarían ejerciendo derechos constitucionales que los tenemos todos los nicaragüenses. De conmover, luchar y construir o más bien reconstruir la democracia que realmente los señores de Ortega murió, ha destruido. Marcos Medina, Noticias 12.